Luego de los estragos que causó a su paso la tormenta Amanda, el país entra a la fase de reconstrucción, según lo informó la Comisión Nacional de Protección Civil. De acuerdo al recuento preliminar de daños, serán más de 101 millones de dólares los que se invertirán en las zonas afectadas. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aclaró que los trabajos que se realizarán durante las próximas semanas serán de mejor calidad para evitar inconvenientes en la temporada de invierno. Lo que vamos a hacer no solo es reconstruir la infraestructura tal cual como estaba, sino que incluso va a ser mejor para poder garantizar que este tipo de cosas que han ocurrido no vuelvan a suceder, como por ejemplo colapsos de puentes porque ya la capacidad hidráulica había sobrepasado ya desde hace años y ya se tenía que haber hecho ciertas intervenciones. En el sector agrícola se reportan más de 2.000 productores afectados. Las autoridades continúan cuantificando los daños, que se pueden elevar a miles de dólares, según la comisionada presidencial Carolina Recinos. Preliminarmente hay alrededor de 17.369 manzanas entre lo que es hortalizas, frutas, sorbo, arroz, frijol, maíz, que ya han sido verificadas, que están dañadas. Aunque las lluvias han cesado en el país, durante los próximos días se registrarán precipitaciones aisladas en la cordillera volcánica. Esto representa un riesgo para la población. La acumulación de agua en los terrenos puede generar derrumbes. Esta semana vamos a tener influencia de ondas tropicales que nos van a producir tormentas. Estas son las tormentas típicas de la época. No es un sistema de tipo temporal, por lo tanto son lluvias aisladas que vamos a tener a lo largo de la cordillera volcánica y la franja norte del país. Son sistemas que están organizados, son lluvias aisladas y no son parte de un sistema o una tormenta que produce lluvias de tipo temporal. Esto se debe al acercamiento de una onda del este en la zona de Nicaragua y se espera que tenga influencia en nuestro país el día martes y el día miércoles. En la zona costera se espera el incremento del oleaje de hasta dos metros. Las autoridades piden a los trabajadores abstenerse de hacer cualquier actividad marítima. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.